Hay cosas que el Señor nos quiere enseñar, nos quiere capacitar, porque quiere que no seamos ignorantes a lo que Él ha venido enseñando. Cosas que están afectando a la sociedad, que pueden afectar nuestros hogares, que pueden terminar convirtiendo la convivencia en un caos. Y esto se refiere a muchas de las reglas, que se vuelven cargas tan estrictas y difíciles de cumplir. Y que tú y yo no vamos a saber detectarlas si no pasamos tiempo con Dios, si no sabemos lo que Él nos quiere enseñar. Y me llevaba a Mateo 23.4. No siga su ejemplo, porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. Ellos cargan a la gente con reglas tan estrictas y difíciles de cumplir, que los obligan a cumplirlos, pero ellos ni siquiera quieren mover un dedo para ayudarles a obedecer las reglas. Yo no sé en qué área el Señor te quiere estar hablando en esta mañana. Lo único que sé es que sea el Señor mostrándote cuáles son aquellas cargas que están poniendo el hombre, que ni siquiera vienen de parte de Dios. Y podríamos a veces pensar o solemos escuchar que caminar con Dios es tan difícil por todo lo que Él nos pide que hagamos. Si vamos a comparar, y no tienen comparación, las cosas que el Señor nos pide con respecto a las reglas del hombre se están haciendo más difíciles de cumplir y más estrictas las reglas del hombre que lo que el Señor nos está pidiendo. El Señor quiere protegernos, quiere guardarnos, quiere cuidarnos, pero cuando nos volvemos ignorantes a lo que Él nos está enseñando y a lo que te está exigiendo el hombre, no vamos a poder entenderlo. De allí a que tú puedas pedirle al Señor que te muestre con claridad, cuáles son aquellas cosas que tú estás cargando que Él no te está pidiendo que las lleves. Y de allí a que tú voluntariamente se las puedas entregar al Señor. Es de la única forma que el Señor va a poder recibir nuestras cargas y nosotros vamos a poder caminar de una manera más liviana. Así que esa es la invitación. Que puedas entender y que no seas ignorante ante las cargas tan pesadas y estrictas que otros quieren ponerte a ti, o que nosotros incluso queremos ponérselas a otras personas. Señor, te damos gracias por esta palabra y te pedimos perdón cuando nosotros hemos querido imponer nuestras reglas, reglas que no se vienen ni siquiera de parte tuya a otras personas, pero también te pedimos Señor, que podamos ver aquellas cargas tan pesadas que otros quieren colocar sobre nuestros hombros y no vienen de parte de ti Dios. Hoy te amamos y quedamos un día más delante de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.